¿De qué color nos vas a quedar? ¿Azul otra vez? ¿Y blanco? ¿Y rojo o naranja como los hot wheels? 061 Hola, mi mamá está mal Venga, tranquilo, dime cómo te llamas Muy bien, David ¿Me puedes decir qué es lo que le pasa a tu mamá? Le duele la cabeza mucho ¿Está despierta? Me encuentra muy mal ¿Puedes hablar con ella? No ¿Tú crees que se puede mover? No, no Venga, ¿sabes dónde estás? No ¿Cómo se llama la calle? ¿Lo sabes? ¿Qué pesa a tu alrededor? Al lado de la policía Estate tranquilo que vamos a mandar una ambulancia para que vayan a ayudarla, ¿vale? Bárbara ¿Bárbara? Hola Hola, buenas Soy la doctora Largo ¿Cómo te encuentras? Mejor ¿Sí? Sí Me alegro Estás ahora mismo en la sala de observación Vale Estás estable, estás bien Vas a subir a la unidad de lictus Vale Entonces, voy a informar a tu familia y luego nos vemos, ¿vale? Gracias Hasta luego Gracias Hola, ¿la familia de Bárbara? Sí, somos nosotros Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, un poco agobiados, ¿qué tal está ella? Bueno, Bárbara está estable, está bien, ¿vale? Está en la sala de observación y en nada la subiríamos a la unidad de lictus ¿Quién llama el 061? Nuestro hijo, David Enhorabuena, la verdad es que tu mamá está bien gracias a tu llamada ¿Se recuperará pronto? Sí, se recuperará pronto ¿Pronto? Muchas gracias, doctora Adiós Mi vida ¿Cómo has crecido, mi amor? Venga, vamos Nos vamos a ir a cenar por ahí ¡Ay! Gracias por ver el video.